Bueno, decía buenas tardes, ya casi eso, buenas noches a todos, a todas, a todes, muchísimas gracias por la invitación, y además quería agradecer a los colegas que me precedieron, sobre todo al énfasis que puso Máximo en la cuestión de la autoría, porque un poco me voy a referir a eso, y también al hincapié que acaba de hacer Silvia respecto a lo colectivo, lo comunitario, porque bueno, como decía, como se decía recién, bueno, yo voy a presentar un poco el trabajo que venimos haciendo desde un espacio de investigación de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, en la cual yo me desempeño como docente de la Cátedra de Antropología Sociocultural I, y además en el contexto de este Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social, como investigadora del CONICET, y es un espacio de investigación que se ha dedicado a la descripción y analisis de lo que son las presencias indígenas en la provincia de Buenos Aires en general, y en lo que es el conurbano platense en particular, a las trayectorias migratorias de estos pueblos, y a la organización que se han dado a nivel etnopolítico en las ciudades, ya hace más de 30 años, ¿no? Y desde el inicio voy a decir de nuestras investigaciones, porque bueno, soy parte de eso, ¿no? Del colectivo que forma parte del IAS, planteamos la necesidad de diálogos interepistémicos, interdisciplinarios e interculturales. Entonces, en la búsqueda de realizar aquello que denominamos ajuste conceptual, es decir, en un ejercicio de pensar con qué conceptos, ¿no? Estamos observando esas situaciones, esos acontecimientos vinculados a los pueblos indígenas, a las comunidades y a las personas que los integran, y para ver sobre todo que sean operativos en el sentido de permitirnos describir y dar lugar a una cabal comprensión, ¿no? De aquello que estamos observando, una comprensión que se traduzca sobre todo en la posibilidad de efectivizar derechos que están formalmente reconocidos. Así que bueno, esta tarea ha implicado, nosotros decimos pensar, pero también sentir, junto a esos otros y otras con quienes trabajamos, ha implicado un sentipensar en el marco de lo que entendemos que es una producción conjunta de conocimiento. ¿Y por qué digo, no? Diálogos interepistémicos, ¿no? Bueno, me refiero al hecho de que desde la antropología en particular, pero desde las ciencias sociales en general, se ha dado un tratamiento desigual a lo que son las actividades intelectuales académicas e indígenas, ¿no? Aun admitiendo que esos otros, junto a quienes trabajamos, poseen y construyen conocimiento, se ha considerado con frecuencia que somos solo los académicos quienes producimos conocimiento dentro del ámbito científico universitario. Donde los aportes de esos otros, de esas otras, como decía Máximo, han sido generalmente comprendidos y categorizados solamente como, o en términos de, información o datos, ¿no? Sin embargo, ya hace un largo tiempo que esta mirada viene siendo revisada, y por eso digo, partimos de un enfoque interepistémico, es decir, de la premisa de que hay muchas configuraciones del saber y del conocimiento, y que eso permite que se conformen entornos de investigación colaborativa, ¿no? En los que el intercambio de información genera nuevos conocimientos. Eso es lo que planteamos nosotros, y en ese contexto es que hablamos también de la importancia de los diálogos interdisciplinarios, ¿no? Y me refiero a la necesidad de contar con los aportes que pueden realizar otras disciplinas, como recientemente nos acaba de mostrar Silvia, ¿no? No solo la antropología, sino también la biología, la geología, la ecología, el valor que tienen, ¿no? La convergencia, las divergencias, las complementariedades que pueden tener estas disciplinas científicas, en el sentido de enriquecer cualquier tipo de investigación, ¿no? Y también yo decía al inicio, diálogos interculturales, y me refiero al hecho de que compartir reflexiones en el marco del acompañamiento mutuo, ¿no? Entre indígenas y académicos, implica construir saberes de manera conjunta, ¿no? Nosotros, desde el laboratorio, siempre estamos guiados por una constante pretensión de alejarnos del racismo, ¿no? Que hemos internalizado por pertenecer a la sociedad que pertenecemos, y en la voluntad de superar aquello que nosotros denominamos obstáculos epistemológicos. Nosotros, ciertas ideas, imágenes, imaginarios, que al estar fuertemente arraigados, nos impiden de alguna manera valorar en toda su significación lo que es la dinámica sociocultural de los pueblos indígenas. Nosotros decimos que, solo así, ¿no? Valorando esa dinámica, podremos alejarnos de miradas culturalistas, de miradas esencialistas, que al calor de lo que son los intereses políticos y económicos, descalifican constantemente, ¿no? Las demandas y las presencias indígenas. Por eso es importante que señale, ¿no? Para un público general que puede estar llegando a ver esta charla, que, bueno, que en Argentina se reconocen hoy alrededor de 40 pueblos originarios. Y las citras censales, que corresponden al último censo del 2010, hablan de casi un millón de personas que se reconocen como indígenas, ¿no? Y un 82% de esas personas habitan, viven en las ciudades. Y tres de cada uno de ellos lo hace en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires. Donde actualmente hay al menos unas 46 comunidades que están formalmente reconocidas, ya sea en el Renasi o en el Reprosi, aunque ciertamente son muchísimas más, seguro, porque no todas han iniciado este proceso de formalización en esos términos legales. Por ello, desde nuestro equipo de investigación, nosotros decimos que los pueblos indígenas no pueden comprenderse sin sus presencias en las ciudades. Y esta es una idea que complementa aquella que señala que las ciudades no pueden comprenderse sin considerar en ellas las presencias indígenas, que están reconocidas no solo a nivel internacional y también de la Constitución Nacional, sino que la provincia misma de Buenos Aires reivindica la existencia de estos pueblos en sus territorios. Sin embargo, el reconocimiento no es pleno, y por ello desde el Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social, trabajamos, continuamos trabajando, en el sentido de buscar aportar a la comprensión de las trayectorias y las situaciones actuales de estos pueblos. Desde un conocimiento que, como les decía, es de carácter plural. Si bien son muchos los proyectos que desarrollamos desde el laboratorio, me voy a referir específicamente a dos de ellos. Uno es un proyecto de investigación básica y aplicada, PRIVA, que fue subsidiado por la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, y se denominó, se denomina, pero bueno, ya hace poquito que lo terminamos, Narrativas Visuales para la Interculturalidad, las organizaciones indígenas y el acceso a la tierra, vivienda y educación en el conurbano bonaerense. Bueno, desde este proyecto que finalizamos recientemente, lo que buscamos fue producir conocimiento sobre la dinámica de los pueblos indígenas que están nucleados, ¿no?, en el conurbano, a partir de la elaboración de materiales visuales que habilitaran la comprensión de los procesos de territorialización, de la organización indígena en las grandes urbes, refiriéndonos sobre todo a la situación colonial y a la desigualdad, pero también a la pluralidad cultural que configura nuestra sociedad nacional. Y el otro proyecto al que me voy a referir también muy brevemente, se denomina Saberes y prácticas indígenas en un contexto de emergencia sanitaria, aportes a la salud, la educación y el ambiente, en el marco de la planificación de estrategias de control, prevención y monitoreo del COVID-19. Actualmente estamos desarrollando este proyecto, que fue subsidiado en el marco de un programa de articulación y fortalecimiento federal de las capacidades en ciencia y tecnología COVID-19, que estuvo destinado, está destinado a fortalecer el sistema de salud, reforzando lo que es el diálogo y la articulación entre municipios y provincias. Bueno, en el marco del primer proyecto al que me refería, del PRIVA, de Narrativas Visuales para la Interculturalidad, elaboramos materiales que desde la historia visual testimonian diferentes etapas y momentos en lo que es la organización y los proyectos desarrollados por la comunidad Nancón de La Plata. La comunidad Nancón es una de las cinco comunidades de indígenas com, TOBA, que actualmente formalizaron su existencia en términos de una personería jurídica como comunidad. Y voy a referirme específicamente a uno de los materiales que generamos junto a ellos, que permite comprender no solo lo que fue la política pública que permitió que se plasme en el espacio esto colectivo comunitario, a lo cual refería Silvia también al hablar de la comunidad con la que trabajaron, sino que también permite reflexionar sobre la antropología que nosotros hacemos desde el laboratorio, la antropología que queremos, y una antropología por la cual abogamos de alguna manera. Además de comentarles, después les voy a compartir unas imágenes de este material, que de alguna manera relata el proceso de conformación, decía yo, de esta comunidad, a partir del año 1991, cuando consiguieron en la ciudad de La Plata unos terrenos donde autoconstruir sus viviendas. Y reconocemos por qué también hicimos hincapié en este proceso, porque reconocemos que esa experiencia de autoconstrucción de la comunidad Nancón es paradigmática al menos en tres sentidos, decimos nosotros. En primer lugar, porque implicó la posibilidad de que todas las familias que hoy conforman la comunidad puedan vivir juntas y en un mismo espacio, dando lugar a un barrio organizado, con un muy alto grado de autonomía, una situación que no es frecuente en la región metropolitana de Buenos Aires, donde muchas familias indígenas viven dispersas y en terrenos individuales. En segundo lugar, y principalmente porque estas familias construyeron sus propias viviendas, de ahí el concepto de autoconstrucción. Y en tercer lugar, porque se desarrolló esta experiencia antes de que en nuestro país se reconociera a nivel constitucional la preexistencia de los pueblos indígenas, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y que se regulara la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Por eso en el año 2019, a casi 30 años de este hecho inédito, que puso en tensión ahí esas imágenes muy arraigadas de la ciudad de La Plata como blanca y venida de los barcos, nos propusimos realizar este material, que es centrado en imágenes que forman parte del acervo fotográfico del laboratorio, diera cuenta de esta experiencia, y además de los proyectos que se continuaron en el tiempo, y en lo que fue y es el devenir de esta comunidad. Para esto, entre abril y septiembre del año 2019, generamos una serie de encuentros y de talleres con los referentes de la comunidad, en la cual se seleccionaron imágenes del archivo, en principio eran imágenes que daban cuenta de este proceso de autoconstrucción. Pero después los referentes y referentas con quienes trabajamos nos fueron planteando la necesidad de incorporar otras fotografías, que no tenían directamente que ver con la autoconstrucción o con el tema de la tierra, del territorio. Y digo que no tenían que ver directamente, porque plantearon incorporar imágenes, por ejemplo, de artesanías. Y las artesanías, a través de su diseño, a través de su elaboración, a través de los relatos que las acompañan, ponen de manifiesto el vínculo especial que este pueblo tiene con el monte. Y algunos autores, por ejemplo, un profesor de la Facultad de Bellas Artes, de acá también de La Plata, lo que plantea es que materializan de alguna manera esas artesanías la memoria del monte. Y al materializar esa memoria del monte, extienden la significación a los que son los reclamos por la tierra y por el territorio. Por eso digo, en principio parecía que no tendría que ver directamente con ese proceso de autoconstrucción, con ese proceso de reterritorialización de la comunidad. Pero bueno, al indagarnos sobre estos trabajos, nos damos cuenta de que sí, de que tienen que ver, y de que ese especial vínculo con el monte no solo aparece en este querer incorporar esas imágenes de las artesanías, sino también en la relación que hay entre territorios de origen y territorios de migración, y que se pone también de manifiesto cuando la propia comunidad nos plantea en esos encuentros que quieren incorporar materiales, que son una serie de documentos que se elaboraron en el marco del Consejo de Participación Indígena sobre las problemáticas que enfrenta el pueblo coma al que pertenecen, pero en los lugares de origen, ¿no? Materiales que tienen que ver con los procesos de desmonte, de sojización, de expulsión territorial, y una síntesis de textos legislativos que dan cuenta de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas en general, y también nos propusieron incorporar el Decreto 700 del 2010, por el cual se crea la Comisión de Análisis e Instrumentación de la Propiedad Comunitaria Indígena. De esta manera, estos referentes y referentas, junto a los que trabajamos, nos recuerdan a aquellos que desde la teoría antropológica señalamos, en términos de decir, la narrativa identitaria no puede ser entendida al margen de lo que es la historia, ni del contexto social dentro del cual se construye, ¿no? Y bueno, este fue un señalamiento también que se fue haciendo presente en distintos momentos, y muy puntualmente a fines del año 2019, cuando organizamos una reunión en el Espacio Colectivo Comunitario, donde estuvimos presentes no solo integrantes del IAS, sino también dirigentes indígenas de la comunidad, y otras personas que acompañaron este proceso de autoconstrucción, y allí pudimos compartir con los jóvenes presentes lo que fueron relatos en torno a las trayectorias migratorias, al proceso organizativo, a los proyectos que se emprendieron después de lograr el acceso a la tierra y a la vivienda en el espacio urbano, y bueno, esas charlas se fueron continuando en una serie de encuentros y entrevistas individuales que permitieron ampliar los testimonios respecto a este proceso del cual estábamos buscando dar cuenta a través de una narrativa visual. Bueno, ya en el 2020, en un contexto de pandemia, nos fuimos encontrando a través de las redes sociales y la telefonía celular, con los miembros de la comunidad para compilar las imágenes, y seleccionar también textos que decidimos que acompañan este material, porque si bien prioriza las fotografías, después yo se los voy a mostrar y van a poder verlo, también incluye textos como un recurso para orientar o de alguna manera guiar a los lectores y a las lectoras entre los distintos significados que pueden tener las imágenes, y acá cabe volver a señalar que los tópicos que fuimos eligiendo no se restringieron finalmente a la autoconstrucción, sino que buscaron dar cuenta de lo que es la organización etnopolítica y la trayectoria de esta comunidad. Y bueno, y la conformación de este tipo de organizaciones, las organizaciones etnopolíticas me refiero, que nacieron por el conocimiento indígena sobre las lógicas estatales y las posibilidades de actuar respecto a lo que es la lógica estatal y la legislación vigente, tuvieron que ver también con todo el debate que se fue dando a lo largo del tiempo en torno a los derechos humanos. Y en cuanto a lo que es la antropología, también el surgimiento de estas organizaciones tuvo mucho que ver con una antropología crítica que acompañó este surgimiento y que se proyectó internacionalmente a partir del grupo de Barbados de 1970. Y me tomo el atrevimiento de mencionarlo en este contexto porque se cumplieron 50 años de esta declaración de Barbados en donde antropólogos y antropólogas destacaron la importancia del trabajo colaborativo y conjunto con la gente indígena. Bueno, entonces de esta importancia, de este tipo de trabajo colaborativo, de este trabajo conjunto, también da cuenta este material y por eso ustedes van a ver que incluye imágenes de actividades que compartimos en un ejercicio de lo que llamamos producción de conocimiento conjunto, y digo ejercicio en el sentido por un lado de ejercer, de practicar, y de ejercitar, aprender en la práctica, esta forma de producción de conocimiento que se da codo a codo con esos otros y otras, y a lo que me referí, que da cuenta de lo que me refería al principio. Bueno, después les voy a compartir el material, pero básicamente ese fue el recorrido que dio lugar a distintas publicaciones, y una de ellas es la que les voy a compartir, que se llama Nancón, un lugar de los Tobas, de los Com, en Buenos Aires. Respecto al otro proyecto que quería comentarles sobre saberes indígenas y COVID-19, a principio del 2020, ya en el contexto de pandemia, se conformó la unidad coronavirus, integrada por el MINSIT, el CONICET, la agencia, con el objetivo de poner a disposición no solo las capacidades de desarrollo que se tienen desde los proyectos tecnológicos, los recursos humanos, la infraestructura, el equipamiento de las unidades académicas, de diferentes unidades académicas y de investigación, que pudieran ser requeridas para lo que es el diagnóstico y la investigación sobre COVID-19. Fue así que en marzo de ese año, la Comisión de Ciencias Sociales de esa unidad nos convocó a relevar lo que era el impacto social de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio. Y en el marco de esa convocatoria, nos contactamos con referentas y referentes indígenas, con un vasto conocimiento sobre la situación de sus pueblos y sus comunidades, para poder dar respuesta a este requerimiento. En el mes de abril, convocados por colegas de la UBA y sumando esfuerzos con otros equipos de investigación que también trabajan la cuestión indígena, realizamos un informe que se denominó los efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID-19 y del aislamiento social preventivo y obligatorio en las comunidades indígenas de la región metropolitana de Buenos Aires, NOA, NEA y Patagonia. Y ya ha entrado, digamos, el mes de junio, junto a otros equipos de investigación, realizamos también un informe ampliado que reunió a centros académicos y de investigación de todo el país y relevó la situación de 30 pueblos indígenas, dando cuenta de la realidad que estos pueblos atraviesan, no solo en el contexto de pandemia, sino ante la vulneración de derechos. Bueno, fue así que fuimos señalando cómo con la pandemia se agravaron desigualdades preexistentes y que actúan como condicionantes en los que son los procesos de salud y enfermedad, y que deben ser registradas a los fines de proponer medidas concretas para su atención. Pero bueno, más allá de eso, elaboramos este proyecto en la necesidad de plantear no solo denuncias, sino de valorar sus formas organizativas, sus conocimientos, porque de alguna manera este proyecto se orientó, se orienta, evitando caer en miradas románticas, a subrayar ese sentido colectivo comunitario que guía a estos pueblos, y que al recuperar prácticas que se fundan en el don, en la reciprocidad, y que se ponen en juegos no solo en este contexto de emergencia sanitaria, pero que en este contexto revisten una particular importancia al plantear otras formas de cuidarnos entre todos, fueron poniendo de alguna manera de manifiesto las limitaciones de este modelo de sociedad capitalista y desigual, que tiene que ver con una apropiación violenta y devastadora de la naturaleza, y cómo frente a ello las organizaciones indígenas señalan ciertos fines que no se vinculan a la acumulación, ni a la explotación de la alteridad humana y no humana, sino que se relacionan con el bienestar del humano, pero en armonía con el entorno. En principio, dentro del proyecto, el desarrollo del proyecto, trabajamos lo que es el acceso y manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, garantizando la disponibilidad de dispositivos para las comunidades junto a las cuales trabajamos, no solo para poder avanzar en el desarrollo del proyecto mismo, sino también reconociendo que en el contexto de aislamiento, el no acceso a las TICs profundiza aún más las desigualdades. Y luego, siguiendo en esta línea de producción de conocimiento conjunto que llevamos adelante desde el laboratorio, el desarrollo del proyecto se centró en el acompañamiento mutuo y en la participación de indígenas en espacios académicos y de académicos, en espacios colectivos comunitarios y de diálogo entre comunidades y organismos gubernamentales y no gubernamentales también, y en encuentros virtuales y presenciales en la medida en que esto fue posible. Y de este modo fuimos relevando las condiciones de acceso a distintos servicios por parte de las comunidades involucradas, y fuimos indagando sobre el conocimiento y el acceso a la información y los cuidados en relación al COVID-19, y actualmente esa información está siendo recopilada y sistematizada en torno a dos ejes analíticos. Por un lado, el cuidado de la salud como proceso socioculturalmente situado, y por otro, la relación salud-territorio para los pueblos indígenas. Nosotros sabemos que el despojo territorial ha tenido múltiples consecuencias, y una de ellas ha sido las migraciones y los desplazamientos de familias a las áreas urbanas, de ahí que trabajemos específicamente en este contexto. Y es fundamentalmente desde estos espacios, o no voy a decir solo fundamentalmente, sino también desde estos espacios, que se continúa señalando el hecho de que la salud está en el territorio. Porque la salud implica para los pueblos indígenas un equilibrio entre los seres humanos y lo que ellos denominan bienes comunes, hogar común o madre tierra. Por eso desde las organizaciones indígenas se señala hoy que la lucha es por la vida. Y de allí que también aparezca la expresión, los pueblos indígenas son parte de la solución. Porque con esta expresión lo que se busca es dar cuenta de cómo esas prácticas y conocimientos colectivos comunitarios, y que se pueden y deben articular con los académicos, constituyen alternativas de vida que pueden aportar no solo a enfrentar la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, sino también otras situaciones como son la pérdida de la biodiversidad, el calentamiento global, o la ocurrencia de eventos climáticos cada vez más extremos. Bueno, en estos días, en torno al 12 de octubre, me ha tocado participar de distintas jornadas. Y allí los referentes indígenas, al hablar de las investigaciones y trabajos colaborativos, señalaron más de una vez la importancia de, en sus propios términos, sentirse bien acompañados. En los caminos que emprenden para destacar, ¿no? Y donde destacan, y vuelvo a sus propios términos, que el territorio nos enseña. El territorio definido como la historia de un pueblo en un lugar, ¿no? Una historia que debemos comprender, y decían también en estos días, comprender para sanar. Comprender, no solo para habilitar el desarrollo de políticas que vayan en el sentido de una reparación histórica, sino también para generar alternativas al modelo de sociedad que hoy se nos presenta como único posible y viable. Aunque esté dando claros signos de los daños que causa, y de las emergencias a las cuales nos enfrenta. Bueno, habiendo hecho una breve síntesis de estos dos proyectos en los cuales estuvimos, estamos trabajando, les voy a compartir unas imágenes de, no sé si ahí ya se está compartiendo, unas imágenes del material que pudimos elaborar en el contexto del PRIVA. Como les decía, se llama NANCOM, un lugar de los COM en Buenos Aires, y se centra en una serie de imágenes que van acompañadas de textos, y dan cuenta de esto, ¿no? La organización etnopolítica, los planteos respecto a la salud, a la vida, a los proyectos, no solo, digamos, una mirada hacia el pasado, sino y fundamentalmente también una mirada hacia el pasado que permite, les permite, proyectarse hacia el futuro. Esas imágenes que están en pantalla corresponden a esta reunión de fines de 2019, a la cual me referí, donde estuvimos presentes no solo integrantes del Lías, sino también arquitectos, capacitadores, y antropólogos de otras unidades académicas, de otras universidades, que acompañaron el proceso de autoconstrucción junto a la gente del Lías. Estas también son imágenes que corresponden a esa reunión, a los territorios, a los que me referí, son los territorios de origen, ¿no? El Gran Chaco. Esas, esa imagen son de las viviendas provisorias que se levantaron antes de que comenzara, y mientras se dio el proceso de autoconstrucción, y están acompañadas de una serie de testimonios que hablan el porqué, ¿no? Que dan cuenta del porqué de la migración. Estas son imágenes que corresponden ya al proceso mismo de autoconstrucción del barrio. También acá, ¿no? El trabajo de las mujeres. Hoy, de alguna manera, Silvia también hablaba de la importancia, ¿no? De las mujeres en los trabajos de la comunidad. Esas son una serie de imágenes de los planos y de los croquis que elaboraron junto a los arquitectos antes de levantar las viviendas. Junto a una serie de testimonios que tienen que ver también con la mirada, no solo de los pueblos indígenas, sino también de estas personas que acompañamos desde nuestros lugares, de nuestras disciplinas, estos procesos, ¿no? Esas son las viviendas terminadas. Y ahí hay un testimonio, hoy al principio señalaban que, bueno, el laboratorio está dirigido por la doctora Liliana Tamaño, ¿no? Y ella decía, bueno, nada había sido sencillo, ni la búsqueda de la tierra, ni la autoconstrucción de las primeras viviendas, pero lo habían logrado y mostraban con orgullo a los demás, y se mostraban a sí mismo lo que eran capaces de hacer cuando se proponían, cuando se lo proponían, perdón, y cuando las condiciones objetivas se lo permitían, ¿no? Dice, cada cimiento, cada pared levantada, cada techo colocado, se transformaba en símbolo del esfuerzo comunitario. Y así también lo reconocía uno de los capacitadores que decía, lo que hay que valorar es la capacidad de gestión, ¿no? De gestión en el sentido de hacer que las cosas pasen. Porque eso también permite, ¿no? Salir del lugar de solo víctimas y mostrar la capacidad de agencia, ¿no? De estos pueblos. Estas son imágenes de la entrega de las llaves de las viviendas. Las viviendas terminadas, como mencionaba. Imágenes de las diferentes familias que componen la comunidad. Las artesanías, ¿no? A las que hacía referencia y les decía, bueno, materializan de alguna manera la memoria del monte, y traen con ellas también el tema de la discusión y de los planteos respecto a la lucha por la tierra y el territorio. Y toda una serie de proyectos, ¿no? Que se fueron desarrollando después. Porque también, ¿no? Los arquitectos señalaban, lo más importante no es la vivienda, ¿no? La vivienda es el principio. Si bien es significativa porque da lugar a un montón de otras cuestiones, ¿no? Y tiene una importancia central, no es lo único. Y ahí aparecen una serie de proyectos y las imágenes a eso relacionado. Esa es una remera, tuvieron un... En un momento estamparon remeras. No sé si se llega a ver, pero dice mi casa es la tierra, ¿no? Y está también en idioma. La biblioteca popular. También ese espacio pudo ser remodelado y gestado a partir de un proyecto de extensión universitaria subsidiado por la Secretaría de Políticas Universitarias. Porque, bueno, yo dije, me voy a referir a estos dos proyectos, pero la verdad es que la historia de lo que es el laboratorio al cual pertenezco está muy ligada también a lo que es la historia de esta comunidad en particular. Y después, bueno, se fue extendiendo también a la de otros pueblos y a la de otras comunidades, ¿no? Ese es un mural que hicieron también en colaboración con gente de la Facultad de Bellas Artes. Y no sé si llega a leerse, pero dice Nuestras raíces no se ven por la tierra que nos tiran, pero resisten y viven para resurgir. Que es una frase de uno de los jóvenes que hacen rap en la comunidad, que hacen rap originario. Esta es una imagen de la entrega de la propiedad de la tierra, colectiva comunitaria y en la escribanía general de gobierno. También estas corresponden al mismo evento. Y aquí, como yo les decía, este material también habla un poco de la antropología que hacemos, ¿no? Y de los espacios que compartimos. Espacios de investigación, de extensión y de docencia. Este es un viaje que pudimos hacer a Chaco con un vehículo de la universidad, de la facultad, en el año 2007. Estas imágenes son de ese viaje que realizamos junto a jóvenes de la comunidad recorriendo los territorios de origen. Y acá otra serie de actividades que no sé si llegan a verse, pero que comenzamos la primera desde el año 1991. Un panel justamente sobre el quinto centenario que se realizó en la entonces Escuela de Trabajo Social. Y después, bueno, otra serie de eventos compartidos, no solo acá en la universidad, sino también en diferentes espacios nacionales e internacionales, ¿no? Ahí hay una imagen también de unos jóvenes rapeando que corresponde a, dice, Semana de la Ciencia, Liceo Víctor Mercante, pero en realidad es en Puerto Alegre, en un encuentro allá en la universidad. Este es un proyecto de tecnologías de la información y comunicación para jóvenes indígenas, que fue realizado en nuestra facultad. Si bien estuvo subsidiado por el PNUD y fue el INAPL la entidad encargada de la implementación, nosotros hicimos posible el desarrollo de ese curso dándole el apoyo institucional y el espacio dentro de la propia facultad. Y el trabajo, no lo muestro todo, pero bueno, algunas de las imágenes más significativas, termina también con lo que son los jóvenes que hacen rap originario y con alguna de sus letras, porque bueno, tiene que ver con pensar esto, ¿no? La proyección de la comunidad y la mirada hacia el futuro. Así que bueno, acá están ellos, los protagonistas, y con esto finalizo la presentación. Muchísimas gracias.